Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Blue Island Investment Group, protección de capitales con altos rendimientos. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. MiPapaya.com, la forma fácil, rápida y segura de enviar dinero. Visita MiPapaya.com Hola mundo, hoy nuestro programa va a tener como invitado especial a Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está diputado? Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti Carla por la oportunidad, aquí a tu orden. Voy a comenzar por lo siguiente porque lo escuché hablar con mi compañero Carlos Acosta y decía que no le importaba si era Juan Guaidó o si era María Corina, quien al final resultara el abanderado de la oposición. Mi pregunta es, ¿la Asamblea Nacional debido a la inconformidad, frustración, letargo que hay ahora en nuestra sociedad, por decepciones propias de la oposición, también por una campaña del régimen, hay que ser claros en eso, pero hay responsabilidades propias. ¿Han pensado en no aprobar quizás el año que viene la posición de Juan Guaidó allí, replantearse lo que es el interinato o están hablando más bien de cara al 2024? Mira, tú comienzas por algo que es sumamente importante, que es la lamentable pugna de liderazgo que se puede presentar en la oposición venezolana. A mí me parece que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Yo creo que nosotros tenemos que estar totalmente claros de que Venezuela es un país que no merece vivir lo que está viviendo. Es cierto que muchos hemos hecho todo lo posible por lograr que esto cambie. Hemos cometido errores, pero también es cierto que ha habido una actuación deliberada de la dictadura de Nicolás Maduro para atomizar a la alternativa democrática. Y lamentablemente también es cierto que esa actitud de la dictadura ha encontrado en la oposición terreno fértil para sus objetivos, porque la falta de consistencia en muchos liderazgos ha hecho que se terminen entregando por distintas razones a las cosas que la dictadura ha querido hacer. Por poder, por dinero, por seguridad, por lo que sea. Y por eso ahora mucha gente ni siquiera sabe cuál es la verdadera oposición en Venezuela. Y eso nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Nosotros tenemos que entender que el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo sigue siendo salir de Nicolás Maduro. El gobierno interino, la Asamblea Nacional, todo eso ha sido instrumento para lograr ese objetivo. Y en este momento no hay discusión con respecto a eso. No se ha iniciado un proceso de conversación con respecto a eso. Pero indudablemente hay gente que considera que ya el gobierno interino cumplió su cometido, que ya la Asamblea Nacional cumplió su cometido. Y entonces consideran que debe terminarse con eso y reorientar la lucha que debe darse en favor de salir de todo esto. Yo creo que hay que, mientras algo se pueda hacer, hay que hacerlo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando la pelea. ¿Qué puede ser el hito que puede unificar a toda la alternativa democrática? Bueno, la necesidad primero de reorganizar, de relanzar los partidos políticos. La necesidad de movilizarnos de nuevo. El martes, por cierto, tenemos ya una manifestación en Caracas que me imagino que no será tan multitudinaria, pero sí será muy cualitativa porque es con familiares de presos políticos que muchas veces no están en la agenda de la alternativa democrática. Entonces, movilizarnos, hacer un gran esfuerzo para presionar nuevamente y lograr una negociación que te dé condiciones electorales. Pero a la vez, el hito te decía, que creo yo que puede ayudarnos mucho, es el de elegir un candidato presidencial, el de hacer unas elecciones primarias, pero logrando que participe todo el mundo o todos los que están convencidos de que la solución, de que la salida es lograr que Maduro ya no esté ejerciendo una presidencia que usurpa. Pero es que estamos hablando de un criminal, estamos hablando de un criminal y muchos dentro de la oposición ya ni siquiera hablan de plantear una elección adelantada, bueno, porque no lo ven materializable, no lo creen realista. Pero entonces, ni es realista ahora, porque no hay condiciones, y por qué tendríamos que pensar que va a ser posible en el 2024. El 2024 hay elecciones en Estados Unidos, es decir, este país va a estar absolutamente distraído. ¿Quién en esta nación va a estar peleando por garantías? ¿Por qué esperar tanto entonces? Si no funciona ahora, ¿por qué va a funcionar dos años después? Bueno, pero la pelea hay que darla. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de dar esa pelea y de generar las bases para lograr que haya un proceso electoral en Venezuela que sea limpio y transparente. Yo creo que la diferencia está en cómo llegar a 2024. Quizás algunos piensan que hay que portarse bien, que no hay que discutir, que no hay que pelear, que no hay que presionar, que no hay que protestar, que no hay que manifestar, sino que quedarnos tranquilos, porque de repente en 2024, si nos quedamos tranquilos, nos dejan ganar la presidencia de la República. Eso no tiene ningún sentido, a mi modo de ver. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Yo creo que la actitud con la que hay que llegar a 2024 es una actitud de lucha, una actitud de combate, de reorientar la pelea hacia la presión interna e internacional, que lo hemos dicho siempre. ¿Cómo se coordinan todos esos puntos de vista? Porque yo entiendo que hay una, ya, del propio vicepresidente, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional no coincide con el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional dice que las elecciones deben ser ahora, el primer vicepresidente dice que hay que llegar hasta el 2024, y dentro de su propio partido, Capriles también tiene diferencias, es decir, dentro de una organización política no hay puntos de vista similares, y dentro de la propia Asamblea Nacional tampoco los hay, entonces, ¿quién va a tener más peso allí? Charla, si en este momento se logra una presión para adelantar el proceso electoral, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ahí no hay diferencias. Yo creo que eso, mira, si en este momento, en Venezuela, los militares toman una decisión y hacen un pronunciamiento en favor de la democracia, yo no estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo, es decir, yo creo que nosotros que lograr que el país salga lo más pronto posible, pero también hay un realismo político que te indica, que te hace percibir que eso no es tan posible en este momento, ¿no? Tú no ves una fuerza armada en la que las personas que son institucionalistas, que las hay, puedan tener la posibilidad de llevarnos adelante en un pronunciamiento para democratizar al país, pero si eso se da, yo lo apoyo, o sea, yo creo que nosotros tenemos que lograr salir de la situación que el país está viviendo, el país no está normalizado, eso es completamente falso, entonces, yo creo que también hay que hablarle con mucha sinceridad a la gente, porque si yo le digo a la gente, quiero elecciones libres, democráticas, mañana, la gente me va a decir, este está loco, eso no es posible en este momento, Maduro ha logrado sortear todas las dificultades que nosotros le hemos generado, y en este momento tiene una especie de consolidación en el poder, hasta el punto de que ves a Estados Unidos buscando una reunión con él, a mí me gusta eso, no, a mí no me gusta eso, me parece que eso no nos ayuda en nada en el objetivo que estamos buscando, entonces, asumiendo esa visión realista, yo te digo, yo quisiera que esto termine hoy, yo quise que esto hubiera terminado en el año 2002, es decir, todo lo que ha significado Chávez para Venezuela, y todo lo que ha significado Maduro, y todos sus cómplices, ha sido destrucción para el país, mira, yo estoy aquí en Bogotá, por distintas razones, políticas, familiares, etcétera, etcétera, y tú ves cómo esta ciudad y este país han echado hacia adelante, y este que era un país cuyas personas, cuyos habitantes, se iban a Venezuela, y solamente en el sur ya teníamos más de un millón de colombianos, solamente en el estado sur ya, hoy nos ha superado, pero impresionantemente, y ahora tienen un riesgo, por cierto, con el tema de Petro, ojalá que el pueblo de Colombia tome una decisión adecuada para preservar su democracia y su libertad, que tendrá todos los defectos del mundo, pero qué difícil será si Petro se monta, sacarlo después, porque se repetirá la historia de Hugo Chávez, entonces, todo lo que ha significado Chávez y Maduro para Venezuela, es destrucción, destrucción de la institucionalidad, destrucción de todo el proceso económico, político, social, cultural del país, yo quisiera que esto termine hoy, pero bueno, el realismo me indica que tenemos que reagruparnos como fuerza y dar la pelea para lograr un escenario en el que esa posibilidad de salir de ellos se pueda dar. Voy a hacer una pausa y regreso con Juan Pablo Buenita, quédense con nosotros. Les tengo una súper buena noticia, además que es bien papaya. Si ustedes necesitan enviar dinero a Venezuela, desde Chile, desde Panamá, desde Ecuador, desde Perú, desde Colombia, desde México, desde Brasil, desde Costa Rica o Estados Unidos, mipapaya.com es una solución rápida y segura. De hecho, la familia de ustedes en Venezuela podría recibir el dinero vía transferencia bancaria, por pago móvil o en dólares en efectivo, y además ese dinero viaja seguro, porque mipapaya.com está regulada por las leyes de los Estados Unidos y como si fuera poco, todas esas transacciones iguales o mayores a 70 dólares americanos son completamente gratuitas. Síganlos por sus redes sociales, todos los meses tienen algunas novedades que seguro les van a interesar y ya saben, enviar dinero a Venezuela ahora es papaya. ¡Gracias!